Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos. Seguimos camino a Jerusalén. En este camino de Jerusalén, que ayer decíamos, Jesús cuando va con los discípulos, camino a Jerusalén, vamos a hacer un repaso de ayer. Le dijo todo lo que tenía que pasar. El Hijo del Hombre, tiene que ser insultado, golpeado, crucificado. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Mírenlo como lo presenta en San Juan capítulo 12. Vamos a leerlo desde el versículo 20 en adelante. San Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Ahora busquen la Biblia, porque tenemos que comernos este caramelo. San Juan capítulo 12, versículo 20 en adelante. Y con este pasaje, vamos a resumir lo de ayer, para dar la introducción a lo de hoy. También, un cierto número de griegos, de los que adoraban a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Bexaida, de Galilea, y le rogaron. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces, Jesús dijo, ¿Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre? Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Va a ser glorificado. Sí. Va camino a Jerusalén y allá va a ser glorificado. Pero recuerde que siempre, recuerde que antes de ser glorificado, tiene que pasar por. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a ser glorificado. Pero en verdad les digo, que si no cae primero en tierra y muere, queda solo. Queda solo, no produce fruto. Queda solo. Siga. Pero si muere, pero si muere, da mucho fruto. Da mucho fruto. Esto es lo que ustedes y yo no hemos aprendido todavía. El camino a Jerusalén, donde vamos a ser glorificados, pero primero tenemos que pasar primero por la muerte, por el sufrimiento, por la angustia. Y eso es claro, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pero primero tiene que morir. si el grano de trigo, si el grano de trigo, ese grano de trigo, eres tú cristiano que me escucha. Ese grano de trigo soy yo, porque vamos siguiendo los pasos de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra, ¿sabe qué cae? ¿Sabe qué significa caer en tierra? Aprender a perder. Ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Se lo traduzco en castellano. Si el cristiano no cae en tierra y muere, no podrá dar fruto, si no muere a sus cabrillas, si no muere a su voluntad, si no muere a sus gusticos, gustos y gustazos. No puede dar fruto. Y eso es una cruz. Morir a nosotros mismos es una cruz. Es vivir lo que dijo Jesús. El que quiera ser discípulo mío, niegue, sea así mismo, tome su cruz. ¿Cuál cruz? La de negarse. Así mismo, esa es la cruz más pesada. Esa es la más fuerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. En todos los campos de la vida cristiana, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en el grupo de apostolados, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Ustedes y yo no tenemos esa mentalidad. Necesitamos sacar nuestra forma de pensar como la de Pedro, puramente humana, e introducir en nosotros la mentalidad de Cristo, una mentalidad divina. para que Jesús no nos diga lo mismo que le dijo a Pedro, apártate de mí, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres, y no como Dios. Si Jesucristo viviese a nuestro lado, al igual que vivió al lado de Pedro, las palabras serían las mismas, hacia ti, hacia mí. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Cada vez que tú te quejas, estás pensando como los hombres, y no como Dios. Te quejas de todo. Nada le agrada. No está dispuesto a sufrir nada. Al más mínimo sacrificio, al más mínimo problema, a la más mínima prueba, ya fracasaste. Te rindes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Una persona que se queje de todo, piensa como los hombres. No como Dios. Y si Jesús estuviese al lado físicamente, le diría, apártate de mí, Satanás, quejón. Te quejas de todo. Un dolorcito, una enfermedad. ¿Cuántas personas se han vuelto enemigos de Dios por una enfermedad? Y no saben que esa enfermedad puede purificar su alma, puede purificar su vida, puede ayudarle a crecer, a subir un escalón, o dos, o tres, camino a Jerusalén. No lo saben. Cuando Jesucristo sufrió con paciencia, era para darnos el ejemplo a nosotros, que el sufrimiento, si se sabe aprovechar, si la cruz, si se abraza con amor, tiene un valor redentor, y nos lleva a ser glorificados. El Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero primero tiene que morir. Vamos camino a Jerusalén. Allá vamos a morir, pero vamos a resucitar. Nuestra fe nos debe llevar a soportar con paciencia el sufrimiento. no es buscar el sufrimiento, decir, pues, yo voy a herirme, voy a meterme un tiro, quedar herido, para sufrir. No. No. Es que si viene algún sufrimiento, sea físico, o sea psicológico, ¿cuántas personas nos tratan de nosotros tener paciencia y soportarlo, ofreciéndoselo a Dios? ¿Recuerdan el libro de Job? ¿Recuerdan los amigos de Job? ¿Guiados por Satanás? ¿Recuerda la mujer de Job? Pues sigue bendiciendo a Dios y muérate. Nuestros amigos, como lo hizo Pedro con Jesús, en vez de llevarnos, animarnos, en ese camino hacia Jerusalén, nos desaniman. Y eso tiene que suceder así. Pero ustedes y yo debemos estar muy claros. Jesucristo nos dejó aquí el Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no dará fruto. Los comodores no podrán llegar al reino de los cielos, porque el comodón no quiere pasar ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Todo lo que huele a sacrificio, lejos de mí, pare de sufrir. Esa es palabra de Satanás. El cristiano es capaz, con la ayuda de Dios, de transformar el mal en bien. El estiércol en abono. Lo que para muchas personas es algo malo, una enfermedad, un sufrimiento, una angustia, que le puede robar la paz. El cristiano allí es capaz de transformar eso, y que le sirva para un escalar hacia Jerusalén. Esto no es fácil. Solo lo hacen los valientes. El camino a Jerusalén, la subida a Jerusalén es para valientes, no para cobardes. Cuando en otra ocasión, Jesús le dice a los apóstoles, vamos a Jerusalén, y le dice, pero lo estaban buscando para matarlo pronto, y va a volver otra vez de nuevo. Y dice, vamos. Y dijo uno, vayamos a morir también con él. Vamos, si él va, nosotros tenemos que seguir con él. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Eres tú ese grano de trigo. ¿En qué ocasiones ha muerto? ¿En qué ocasiones has perdido? Perdiendo también se gana. ¿En qué ocasiones has muerto? ¿En qué ocasiones te has callado la boca? ¿No has contestado nada? ¿Has muerto? ¿En qué ocasiones ha aguantado ese chisme que está tan rico? ¿Ha muerto esa gana? Usted sabe, desde aquella, fue una vieja chismosa creo que era, ¿no? Y un señor sabía que esa vieja era chismosa. Y lo vio, lo vio con, con, la esposa del vecino. Y le dije, lo vio a él con la esposa del vecino, lo vio la vieja chismosa. Sabía que no se escapaba ni por nada. Picó un poquito adelante. Se le acercó y le dijo, aquí tienes un millón de bolívares. tome, pero muera callada. Y le dijo, muy bien. Metió la platica en el bolsillo y se fue. cuando llegó a la casa, le picaba la lengua muchisísimo. Y el que hago, se regresó y le dijo, no, 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 mejor aquí está un millón de bolívares. Este chisme está muy bueno, va yo, va yo guardamelo. ¿Cuánto nos cuesta morir? ¿Cuánto nos cuesta callar? Comencemos. Si estamos en camino a Jerusalén, vamos a comenzar a hacer sacrificios. Hagamos el sacrificio no de comer carne. Está simbolizado en no comer carne. También lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Pero hagamos el sacrificio de no hablar mal del prójimo. De no abrir la boca. Hagamos el sacrificio de cuando tenga que aguantar sed, se lo ofrezca a Dios sin renegar. Cuando tenga que calarme a mi esposo o a mi esposa en los defectos que tiene como ser humano, me lo calo sin renegar. Cuando tenga que pasar un dolor o una enfermedad, sin quejarme. En nosotros se puede cumplir lo que se dice de los cochinos. Van para el cielo y van chillando. Vamos camino a Jerusalén. El sufrimiento, los problemas, las dificultades nos ayudan a llegar a Jerusalén, a escalar hasta la altura más alta que es el cielo y vamos quejándonos como los cochinos. Van para el cielo y van quedando. Van chillando. ¿Por qué no sabemos aprovechar lo que Dios nos permite para nuestro crecimiento espiritual? Job. El libro de Job, cuando ustedes tengan la oportunidad, léanlo. Y verán cómo nos muestra que con el sacrificio nosotros podemos, con la enfermedad nosotros podemos acercarnos mucho más a Dios. Ustedes son testigos cuántas personas andan por el mundo como si nada, un día caen a una enfermedad, el doctor le dice que ya no tiene remedio, buscan de Dios y la enfermedad los ayuda a purificarse, a prepararse y hasta mueren en paz del Señor. La oportunidad bella, pero aquel que se queja y que se queja no es capaz de ver en el sufrimiento, en el problema o en la dificultad, algo para superar. Son pruebas. ¿Para qué vienen las pruebas? Las pruebas vienen con una intención que usted tenga virtud probada. Analicen la palabra virtud probada. Es una virtud que ha pasado por la prueba. Ustedes y yo queremos tener virtud, pero no queremos tener virtud probada. No queremos pasar por la prueba. ¿Cómo vamos a tener virtud? Podremos tener una virtud de fantasía, de mentiras, pero cuando llega la prueba, se vuelve nada. Entonces, no es virtud probada. El Señor quiere que nosotros seamos de virtud probada. ¿Sabe que se necesita para que la iglesia declare a una persona santa que tenga virtud? Probada. Probada. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Si cae en tierra y muere, virtud probada, dará fruto y fruto en abundancia y la iglesia lo declara santo, virtud probada. ¿Queremos ser santos? Sí. ¿Queremos pasar por la prueba? No. Queremos tener virtud, pero sin ser probada, la virtud. Por eso, nunca olvide que esta canción bonita, a mí me encanta, dice, si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note. Si tú dices que tú amas a Jesús, que se te note. Tiene que ser virtud probada. Se tiene que notar, se tiene que ver, tiene que haber una prueba, una prueba. Tiene que pasar la prueba. Siga. El que ama su vida la destruye. ¿Eh? El que ama su vida la destruye. El que ama su vida la destruye. Aquel muchacho que no hace ningún ejercicio físico, porque es hijo de papi y mami es un pollito incubador. No sirve para nada, no tiene fuerza para nada. Aquel que le toca que ejercitarse en los en los trabajos fuertes, es verdad que pasa por prueba, pero no es un pollito incubador, es un pollito criollo, todoterreno. repítalo de nuevo. El que ama su vida la destruye. Siga. Y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. y ese que desprecia su vida en castellano es lo que Jesús dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está el despreciar. Que quiera ser discípulo mío, niegue a sí mismo, ese es el desprecio de esta vida. Niegue a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Siga. El que quiera servirme que me siga. Ahí está. Otra vez, repítalo. El que quiera servirme que me siga. El que quiera servirme que me siga. Camino a Jerusalén, muriendo, sufriendo por amor a Dios hasta alcanzar la resurrección. El que quiera servirme que me siga. Siga. Y donde yo esté. Y donde yo esté, oferta, 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 más que cinco por uno, oferta. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Allí estará también mi servidor. ¿Dónde será? El cielo. El Hijo del Hombre va a ser glorificado. Allá vamos a estar nosotros. Pero, primero, tenemos que pasar por aquí. Tenemos que pasar por la prueba. Sí, hermanos. No tengamos miedo a la prueba. No tengamos miedo a las dificultades. Este era el resumen de ayer. Vamos a seguir con el camino de Jerusalén donde quedamos ayer. Habíamos comenzado en Mateo capítulo 20, versículo 7, 10 y 7. En adelante. ¿Dónde quedamos ayer? ¿Dónde quedamos? Sí, 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 sí. No, yo entiendo la cita última. ¿Se acuerda que ese era el final? Yo digo donde comenzamos. ¿Se acuerda camino a Jerusalén? Este, Mateo 20, 17 en adelante. Ajá, donde quedamos. Leímos hasta una parte. Ayer desarrollamos la primera parte del camino a Jerusalén. La primera. ¿Vamos en el 23? Bueno, vamos en el 23 en adelante para ver cuál es la segunda parte del camino a Jerusalén. Jesús replicó. Ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. ¿Se acuerda de lo que decíamos? Aquellos querían sentarse a la derecha, pero no querían pasar por ningún sufrimiento. Y después querían ganarse el cielo por rosca. Yo soy, señor, yo soy hijo de mi papá que es ministro extraordinario de la Eucaristía. A mí qué me importa. ¿Cómo se está portando? Mire, que mi mamá es legionaria. A mí qué me importa. Señor, es que mi esposa es de comunión diaria. A mí qué me importa. ¿Y usted? O sea, es usted el que tiene que mirar. Es usted el que tiene que evaluar. Aquí no es por influencia. La mamá, como la mamá es amiga de Jesús, que no, a ver, usted, usted, a ver. Es su vida particular. Siga. Eso de concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros diez se enojaron con los dos hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones se metió en política. Se metió con los políticos, se metió con los políticos. ustedes saben que los gobernantes de las naciones, eso parece que ya, parece que es como, como algo común entre los gobernantes. No solamente aquí en Venezuela, en todos los países. Mire, ustedes saben, Jesús como que adivina, ¿no? Que come, que adivina. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores. Como dictadores. Menos, menos el que te conté. Ese es el único. No, eso no, el dictador no. Jesús lo dice, Jesús no le tuvo, Jesús no tuvo miedo a nada. Lo dijo, claro. Y malo, lo dejó ahí, y si estuviese aquí hoy Jesús, en el lugar mío, lo volvería a decir. Los gobernantes actúan como dictadores. Y lo volvían a matar. Lo volverían a crucificar. ¿Cómo van a meter con los gobernantes? Porque meten política. Los curas no pueden meterse en política. Por eso mataron a Jesús, porque se metió en política. Los gobernantes actúan como dictadores. Creen que son los dueños del país. Creen que ustedes son los cachifos. Que son esclavos. Que ustedes tienen que trabajar para que ellos tengan plata y tengan posesión y tengan todo lo que quieran. Y ustedes que se mueran de hambre. Y si se reviran, miren cómo está ahora esta patria militarizada por todos lados. Y el que revire o el que quiera, aun cuando sea pacíficamente, plomo. Para que se asuste, para que se dé cuenta que aquí nosotros somos poderosos. Jesús lo dijo, escúchenlo. Los gobernantes actúan como dictadores. Es un mal, es una enfermedad, es un virus del que agarra el poder. Siga. ¿Saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad? Y los que ocupan cargos de ministros, de generales, de coroneles, de no sé qué, o de gobernadores, o de alcaldes, abusan de su poder. abusan incluso esto que tienen en el carguito ese de, ¿cómo que llama? de, de, del clavo, o de, consejo comunal. Abusan ello, ahora que espera de lo demás. Y dice Jesús, eso es, eso sucede, eso lo dijo Jesús hace dos mil años. Pero como no leemos la Biblia, no nos damos cuenta. Y cuando un cura dice esto, dice, se mete en política, porque nunca han leído lo que Jesús dijo. Nunca han leído las palabras del Señor. Entonces piensan que el cura no puede decir la verdad y que tiene que someterse. No, Señor. Ah, los que tienen un cargo abusan de su poder. Siga. Pero, no será así entre ustedes. Ahí me detengo. Déjenme detenerme un poquito ahí. Pero no será así entre ustedes. Es decir, ¿a quién se refiere? A nosotros. Y en castellano, sí, ¿a quién se refiere? A los cristianos. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Y lo repito, ¿y saben por qué? Les hago decir a ustedes a quién se refiere concretamente y que ustedes me digan que a los cristianos, porque ahorita en Semana Santa los políticos, los gobernantes, están hablando al pueblo que ellos son muy cristianos y que son católicos, y que quieren el cristianismo, y que quieren el cristianismo, Padre Toro, escuchen el mensaje de Jesucristo, entre ustedes, gobernantes, que son cristianos y que son creyentes, no deben ser así, no deben ser dictadores, no deben abusar del poder, esos son los ateos. Pues estos días he visto que ustedes están hablando de que son cristianos y que son católicos. ¿Para qué? ¿Para engañar al pueblo más? ¿O lo están diciendo de verdad? Si lo están diciendo de verdad, entonces un cura católico, un cura cristiano, le está predicando la palabra de Jesús con capítulos y versículos, para que se den cuenta que entre los gobernantes no es correcto que actúen como están actuando últimamente los gobernantes de los países, incluyendo los de nuestra patria. Entre ustedes no debe ser así. A lo mejor entre ustedes que me están escuchando puede haber algún gobernador, algún alcalde, algún concejal, alguno de esos de los esclavos y los... consejo comunal y todo eso. Si me está escuchando es porque Dios quiere que este mensaje llegue a tus oídos. ¿Eres cristiano? Sí. Repito entonces lo que dice Jesús a los cristianos. Entre ustedes... No será así entre ustedes. ¿Qué es lo que no será así? Luis, eche para atrás. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Aprovecho fue la oportunidad de que se han nombrado cristianos y se han nombrado católicos para que escuchen pues al autor del cristianismo Cristo Jesús entre ustedes. No debe ser así. Y un gobierno que sea dictador no es cristiano. Porque entre ustedes los cristianos no debe ser así. Y un gobierno que reprima al pueblo y un gobierno que explote al pueblo y un gobierno que humille al pueblo no es cristiano porque el autor del cristianismo que es Jesucristo dijo y entre ustedes no debe ser así. Y un cristiano aun cuando no sea del gobierno no tenga poder pero si se llama cristiano no puede apoyar la dictadura ni al gobierno que explote y destruya al pueblo comete pecado. Está en contra de Jesucristo. Denme el capítulo y denme el versículo por si alguien está escuchando y piensa que estoy metido en política. Mateo 20 versículo 24 en adelante. Mateo 20 versículo 24 en adelante. Esta palabra no ha pasado de moda. pero esta palabra tiene que ser predicada hoy para los cristianos. Ustedes mi persona y los que nos gobiernan. Que si se llaman cristianos no sea para seguir engañando al pueblo diciendo somos cristianos y el pueblo tengo una esperanza diciendo ay si son cristianos van a hacer algo bueno. porque entre los cristianos no debe ser así. Repito otra vez de nuevo Luis y sigue. Jesús llamó y les dijo ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad pero no será así entre ustedes al contrario al contrario el que de ustedes quiera ser grande que se haga el servidor de ustedes el que se quiera ser grande que se haga el servidor de ustedes siga y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes que se haga el esclavo de todos hagan como el hijo del hombre que no vino a ser servido sino a servir aquí está el ejemplo el morir con ejemplo el hijo del hombre no vino a ser servido sino a servir siga y a dar su vida como rescate por muchos al salir de Jerico les iba siguiendo una gran multitud de gente en algún momento dos ciegos estaban sentados a la orilla del camino y al enterarse de que pasaba Jesús comenzaron a gritar señor hijo de David ten compasión de nosotros escuche cuando Jesús va a camino a Jerusalén hay personas que no ven no son capaces de ver ese puede ser tú ese puede ser yo pero como Jesús va pasando comienzan a aclamar a Jesús que tenga compasión de ellos siga la gente les decía que se callaran la gente les decía que se callaran la gente no quiere que nosotros acudamos a Jesús siga pero ellos gritaban aún más fuerte señor hijo de David ten compasión de nosotros Jesús se detuvo los llamó y les preguntó qué quieren que haga por ustedes ellos dijeron señor que se abran nuestros ojos ahí está camino a Jerusalén también estaban los enfermos camino a Jerusalén vamos a encontrar también enfermos pero no enfermos renegando no enfermos maldiciendo sino más bien enfermos clamando suplicando orando ten compasión de nosotros siga Jesús sintió compasión y les tocó los ojos y al momento recobraron la vista y lo siguieron recobraron la vista y lo camino a Jerusalén los enfermos también pueden caminar hacia Jerusalén si claman a Jesús si suplican a Jesús pueden seguir y pueden ser un trampolín para llegar a Jerusalén esa enfermedad a través de la enfermedad pueden tener un encuentro con Jesús en ese camino hacia Jerusalén estamos aprovechando las enfermedades para encontrarnos con Jesús tenemos la humildad y la fe de estos enfermos camino a Jerusalén que suplican y siguen a Jesús siga estaban ya cerca de Jerusalén ahora ya ya ahora a ver a ver vamos la segunda parte cuando ya estamos cerca de Jerusalén aquí viene la segunda parte ya vamos cerca de Jerusalén cuando vamos cerca de Jerusalén cuando llegaron a Bethphagé junto al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos con esta misión escuchen escuchen lo que le dijo a los dos discípulos fue una misión a ver escuchen ya vamos camino a Jerusalén cuando ya estamos camino a Jerusalén llegando a Jerusalén Jesús le coloca a dos de sus discípulos ese eres tú ese soy yo le coloca una misión a ver cuál es la misión vayan al pueblecito que está al frente ahí ahí deténganse ahí examinen esto a dónde lo mandó al pueblecito que está al frente a la acera del frente mire observe que ese que está al frente vaya pónganse allá al frente a la sala del frente en castellano significa que usted y yo tenemos que ser capaces de ponernos al frente para vernos a nosotros mismos bien porque si yo solamente aquí soy capaz de verlos a ustedes pero si me pongo allá donde están ustedes sería capaz de verme a mí mismo pónganse allá en el pueblo del frente siga y allí encontrarán una burra y cuando usted se ponga del otro lado que podrá detectarse que podrá observarse que va a encontrar otra vez Luis que es lo que va a encontrar vaya al pueblecito que está al frente y allí encontrarán una burra ahí hermano entonces hasta que usted no se ponga del frente para observarse bien no va a encontrar lo animal que hay dentro de tu corazón de tu vida la burra que hay dentro de tu ser te creerá la última pexicola del desierto hasta que no encuentre la burra que hay dentro para encontrarla para encontrarla tiene que mirar de otro punto de vista donde lo vería otra persona de la sala del frente del lugar del frente donde usted pueda ver claro para este lugar para este lado para usted y va a encontrar lo animalado las cosas animaladas o los instintos animales al instinto animal que hay en nosotros lo animal que hay en nosotros el pecado que hay en nosotros encontrarán una burra atada con su burrito al lado con su burrito burrito al lado desatenla y tráiganmela si alguien les dice algo contéstenle el señor los necesita observen entonces tenemos que desatar ese animalito animalito si alguien le pregunta díganle el señor lo necesita porque alguien va a salir alguien le va a decir a usted pero por qué pero por qué alguien va a salir alguien alguien algún metiche va a salir le va a decir algo santurrón bobarrón que hace usted ay si ahora si la mujer lo tiene montado que pasó alguien va a decir algo siga y lo devolverá cuanto antes esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta digan a la hija de Sion mira que tu rey viene a ti con toda sencillez montado en una burra miren entonces ya él es el rey y que va a hacer él con esa burra con ese instinto animal que hay dentro de nosotros lo va a dominar lo va a montar va a dominar esa burra que está incluso sin sin avanzar dentro de nosotros ahora ya hay quien la domine ahora hay quien la monte ahora hay quien dirija quien guie ahora no es que el animal hace lo que quiera ahora hay quien hay un jinete que lo va a guiar y nada más y nada menos que el rey que el señor siga los discípulos se fueron e hicieron como Jesús les había mandado le trajeron la burra con su cría le colocaron sus mantos sobre el lomo y él se sentó encima había muchísima gente extendían sus mantos en el camino o bien cortaban ramas de árboles con las que cubrían el suelo y el gentío que iba delante de Jesús así como los que le seguían empezaron a gritar cuando ya vemos que Jesús domina esa parte animal que hay en nosotros que es capaz de montarse en esa parte animal y entonces cuando Jesús domina nuestros pecados todos podremos gritar osana bendito el que viene en nombre del señor todos podremos batir palmas todos podremos reconocerlo como rey y como señor porque porque la mula ya está dominada quien la domina el rey que se montó en ella así es como entonces el cristiano se aproxima más cuando es capaz de poner la mula sus debilidades sus pecados sus vicios su miseria en la presencia de Dios para que él domine eso y cuando Jesús se monta sobre eso aunque esté sin avanzar aunque esté sin doblegar cuando él comienza a dominar eso entonces brota algo espontáneo en el corazón del ser humano osana bendito el que viene en nombre del señor osana el hijo de David se reconoce Jesús como rey es nuestro salvador aquí me quiero detener la tarde de hoy será analizar cuando ya estamos cerca de Jerusalén cuando tenemos que mirar cuál es la mula que hay en nosotros el alcohol la droga la prostitución el chisme la grosería las malas palabras que hay en nosotros para ponerlo en las manos de Jesús que él se monte encima que él la gobierne y que yo pueda decir viva mi rey osana el que viene en nombre del señor entonces así podré entrar a Jerusalén dominando la mula que hay dentro de mi corazón pero para examinar cuál es la mula yo le voy a dar algunas citas para que detectemos para que nos pongamos en la sala del frente en el pueblo del frente o en la acera del frente y al ponernos en la sala del frente vamos a detectar qué es lo que hay en nosotros para darle algunas citas que nos pueden ayudar vamos a comenzar con una lista que da allá San Pablo a a Timoteo segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante aquí nos da una lista de mulas de animales sin avanzar solos que brincan que hacen daño en la vida de nosotros segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 en adelante vamos a ver cuál es la mula que usted tiene que entregarle al Señor y tiene que dejar que Jesús domine para que usted pueda entrar a Jerusalén para que usted alcance el ser glorificado y estar donde está Jesús dale a ver doy gracias doy gracias a Dios a quien sirvo con conciencia limpia como mis antepasados segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante haz de saber que en los últimos días aquí sí haz de saber que en los últimos días cuando ya vamos llegando a Jerusalén haz de saber que en los últimos días cuando ya vamos llegando a Jerusalén dale vendrán momentos difíciles vamos no vamos a encontrar con momentos difíciles porque vamos a tener llegando a Jerusalén todavía tenemos unas mulas sin avanzar momentos difíciles dale los hombres serán egoístas ahí vamos a detectar la primera mula a ver quién es el que tiene esa mula puede ser usted puede ser yo estamos en un retiro el retiro es detectar pero no se ponga aquí póngase en la sala del frente para que usted se vea claramente y mire a ver si esa mula es la que usted tiene ahí bien amarradita los hombres serán egoístas analicemos primero esa mula ese animalote el egoísmo saben que el egoísmo primero yo segundo yo tercero yo y si hay un cuarto yo lo demás que se lo coma el tigre el egoísmo el egoísmo está reinando desde niño el niño pequeñito no quiere jugar no quiere prestarle el balón no quiere prestarle sus juegos al vecino y la mamá lo apoya enseñándole a ser egoísta usted puede ser que en su casa se le pierda incluso la comida y no es capaz de compartirla con el otro por egoísmo pensando que si yo doy al otro me voy a quedar sin nada que voy a tener para mañana para mañana no va a tener nada para comer egoísta el egoísmo te está matando esa mula no puede llegar a jerusalén con esa mula tiene que alguien que la doble y ese alguien es Jesús el egoísmo lo mejor para mí analice si esa mula está en su casa analice a ver si está en tu corazón supongamos que su mamá sirve la comida y ustedes son cuatro hermanos o dos hermanos sirven una presa bien buena y otra más o menos cual agarra usted entonces si hay una mula sin avanzar hay una mula sin avanzar comience a avanzar esa mula deje que Jesús amance y monte esa mula deje aprende a dejar lo mejor para el otro lo mejor para el otro si el grano de trigo no cae en tierra y muere no dará fruto si cae en tierra y muere dará fruto y fruto en abundancia lo mejor para el otro sin duda que el mundo lo va a llamar a eso tonto gafo idiota y Jesús le va a decir cristiano creyente discípulo mío el egoísmo cuántas personas son capaces de hundir a otra para ellos salir florecer ellos no importa a quien aplasta el egoísmo piensa solo para ellos díganme los que venden droga en quien está pensando en su bolsillo el daño que causa a la juventud y a la humanidad no importa los que venden alcohol cigarrillos usted ciertamente se está llenando el bolsillo a lo mejor ni se llena el bolsillo pero está pensando en ti a cambio de qué de un cáncer en los pulmones de tu hermano egoísta sinvergüenza vagabundo raza de víbora sepulcro blanqueado y todavía dicen que eres creyente y tranquilamente con la cara en alto baja a misa y confiesa y comulga y no te das cuenta de ese pecado no te das cuenta de que hay una mula porque no se ha puesto al frente cuántas personas dañamos a cuántas personas dañamos por el egoísmo en Venezuela cuántos daños hemos hecho por el egoísmo porque a mí me dieron un mercadito o porque a mí me dieron una casa no me importa que todo un pueblo se arruine sea maltratado humillado o asesinado con tal y yo tenga esa comida o tenga esa casa egoísta el egoísmo te mata y pareciera que el egoísmo es lo propio de los políticos ahora que quieren llegar a gobernar solo para llenar sus bolsillos sus arcas tener plata en el banco bastante ellos y su familia y los demás que se mueran de hambre y mientras más pobre haya mejor porque más alto estoy yo y los demás están por el suelo egoísmo esa mula está sin avanzar políticos si me llegan a estar escuchando este mensaje como ustedes también son cristianos católicos creyentes este mensaje también es para ustedes aquí estamos analizando para todos el egoísmo me mata solo pienso para mí y no pienso para los demás el cristiano es capaz de pensar por el otro buscar el bien del otro el egoísta piensa así que todos me hagan feliz a mí que todos se preocupen por mí que todos se fuerzan por mí que todos sufran por mí que todos el centro soy yo ese nunca alcanzará la felicidad el cristiano deja de pensar en sí mismo para pensar en el otro no busca hacerse feliz él mismo busca hacerse feliz al otro se dice que en el cielo y el infierno por allá leía a alguien no sé quién se lo escribió pero me gustó que el cielo y el infierno es lo mismo y hay lo mismo solamente que en el infierno hay grandes pailas de comida bien rica y sabrosa bien rica y sabrosa pero para sacar esa comida hay un cucharón bien grande al frente suyo hay una persona desde aquí el del frente tiene un cucharón bien grande y usted tiene un cucharón bien grande en el cielo igualito una gran una gran paila de comida un cucharón bien grande usted y el del frente un cucharón bien grande la misma comida la misma cantidad de comida el mismo cucharón para todos y cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno es que el infierno hay egoístas y como el cucharón es grande no puede agarrar para comer el mismo y se le cae la comida y no le alcanza para la boca porque es muy grande y le pasa de sobra para allá pero no es capaz de pensar darle comida al otro en la boca y que el otro le dé comida a él porque es egoísta y en el cielo porque es el cielo porque todo todo mundo come y está lleno y feliz porque no son egoístas y como el cucharón es grande saca comida y le da al otro en la boca y el otro le da a él ustedes y yo egoístas si no superamos esa mula si no la ponemos a los pies del señor no podremos entrar a Jerusalén victoriosos no podemos alcanzar el reino de los cielos otra otra mula amante del dinero amante del dinero esa es otra mula sin amansar quien no quiere dinero por el dinero se mata cuanto vale la vida de una persona 50 mil bolívares 100 mil bolívares por dinero se está matando una persona hay hijos que han matado a su madre y a su padre por dinero para que le quede la herencia a ellos hermanos que se han matado por dinero el amor al dinero cuantas familias no se hablan por dinero cuanto problema por dinero y usted puede y usted puede tener una persona muy amiga pero cuando se trata de cosas del dinero se pierde hasta la amistad por el dinero baila el perro y la perra y los perritos y el dinero no sirve para nada y la gente no alcanza la felicidad con el dinero la gente cree que la felicidad está en el dinero y es mentira nos engañamos han visto algún rico que sea verdaderamente y plenamente feliz mentiras la felicidad no está en el dinero ahora el diablo no se engaña y nos hace ser amantes del dinero a ver díganme cristianos por favor díganme ustedes no yo para que nos ha dado Dios el dinero que tenemos de quien de nosotros no le suena como egoísta para que nos dio el dinero para las necesidades no solamente de nosotros porque sería egoísta sino para las necesidades de los más pobres de los necesitados para eso nos dio el dinero el dinero que usted tiene guardado en el banco le pertenece a los pobres sí Dios se lo dio sí pero se lo dio Dios para que usted se lo diera al que lo necesita y usted como es un egoísta lo guarda en el banco pensando con excusa es que yo mañana cuando esté viejo cuando y que sabe usted si va a llegar a ver o se muere hoy no saque excusa es que el dinero usted sabe no padre que ese dinero es para que mi hijo lo disfrute cuando sea mayor de edad si usted se muere sabe quien lo va a disfrutar la mujer con su mozo no lo va a disfrutar el hijo no se mienta no se engañe no es verdad que la mujer que el hijo lo va a disfrutar lo va a disfrutar el mozo de su mujer sé que lo va a disfrutar y las mujeres no se rían porque ellas son más tontas todavía porque cuando ellas no hacen obras de caridad para ayudar a que su marido tenga tenga y tenga y no hacen obras de caridad el marido no espera que usted se muera para disfrutarla con la moza ya en vida suya le compra carro le compra moto le compra lo que a usted no le compra la moza y yo le dio el dinero para que usted lo comparta con el más necesitado eres un simple administrador de los bienes de Dios para tus hermanos que tienes que no hayas recibido y cuando te muera que te llevarás pero como no tenemos la confianza en el señor que nos promete y nos dice preocupense por el reino de los cielos que lo demás viene por allá y dura miren los pájaros no trabajan no hilan no cosechan y Dios nos alimenta miren las flores pero como no creemos y Jesús dice hombres de poca fe que está pasando no estamos creyendo en la palabra de Dios y esa mula nos está matando esa mula está sin amansar esa mula no nos impide entrar a Jerusalén no nos permite entrar a Jerusalén el amor el amor el dinero debe venir Jesús a mansar esa mula a montar esa mula a gobernar esa mula para que usted libremente pueda gritar Osana bendito el que viene en nombre del señor Osana en el cielo porque los gobernantes de tantos países incluyendo el nuestro no son capaces a pesar de que son momentos de elecciones y han pasado el momento de elecciones porque no han sido capaces de dar elecciones en nuestro pueblo por la mula del amor al dinero que les impide soltar la guanábana para que la compartan todos para que todos coman y quieren comer ellos solos el amor al dinero es la raíz de todos los males por dinero se asesina gente para vender los órganos no para hacer un bien sino para tener dinero por dinero se mata una persona para quitarle los zapatos y venderlos y hacer dinero por dinero los sicarios dicen ese es mi trabajo por dinero por dinero ¿qué hacemos? el amor al dinero nos está destruyendo nos está matando no necesitamos el dinero para ser felices lo tenemos todo para ser felices todo lo necesario no es el dinero pero nosotros nos hicieron creer que lo más necesario era el dinero un hombre se va a pescar se va a pescar porque tenía hambre y quería sacar un pescadito y llegó tiró una carnada y la primera carnada que tira brinca un bagre agarra el nylon y se lo lleva y le dice venga para acá que tú eres mío lo saca sacó el bagre enrolló el nylon agarró las otras carnadas que tenía allí y las lanzó al río y se fue para la casa cuando iba ya ya listo para salir para la casa se le acerca un hombre que le estaba observando y le dice amigo porque te vas para la casa tan rápido no ve que le está afilando observo que es la primera carnada que tira un bagre agarra y usted se va para la casa y le dice si me voy porque ya saqué el bagre que necesitaba para comer le dice no sea tonto porque no sigue pescando le dice pero para qué bueno si usted sigue pescando saca más bagre ajá y saca más bagre y pues pues los vende ajá y pues va a tener plata ajá y pues compra unas embarcaciones unas unas lanchas hacen monta todo algo donde bien bonito donde usted saque bastante pescado pescado incluso para exportar y bueno después que tenga todo eso y tenga bastante plata pues se echa a dormir y a comer y eso es lo que voy a hacer ahorita voy a arreglar el bagre y me echo a dormir y a comer no tengo que hacer tanto como usted está pensando nosotros amantes del dinero para poder ser felices tengo que tener una cuenta en el banco de tanto tengo que tener y si llego a perder esa plata me meto un tiro porque ese es mi Dios ese es mi Señor no hermanos no es así si es verdad que vamos llegando a camino a Jerusalén es verdad que estamos llegando a Jerusalén sepan que hay una mula todavía que está sin avanzar y que hay que dejar que Jesús domine esa mula para poder nosotros entrar a Jerusalén para poder gritar con alegría viva o sana al hijo de David otra mula farsantes farsantes el ser farsantes hablemos en castellano en aparentar lo que usted no es el ser farsantes no hermanos tenemos que ser nosotros hay personas incluso personas que son farsantes por dinero también son farsantes por caer bien a los demás no 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 tenemos que tener personalidad ser nosotros mismos no no podemos engañar a nadie aparentando lo que no somos seamos realistas no nos dejemos manipular por los demás el farsante también es capaz es víctima se debe manipular por los demás y para donde va Vicente para allá donde va la gente no tiene personalidad propia se engaña engaña y se engaña engaña y se engaña el mismo siga orgullosos orgullosos aquellas mujeres que creen que dentro de la barriga en las tripitas tienen puro oro o aquellos hombres no 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 el orgullo no sirve de nada creerse más que lo demás no sirve de nada el orgullo nos mata nos destruye el orgullo no nos permite ver al otro como mi hermano el orgullo me hace creer cosas que no son me hacen creer la última pexicola del desierto el orgullo no me permite compartir con los demás porque no está en mi clase social porque no tienen dinero como yo el orgullo nos destruye nos mata eso no debe ser Jesucristo no fue orgulloso no Jesucristo fue humilde sencillo el orgullo el orgulloso a creerse más que lo demás a veces incluso anda preocupado en el que vestir y ponerse en las últimas modas el vestido más caro los pantalones más caros para sentirme más orgulloso los zapatos más caros cadenas bueno antes cuando se podía los ladrones no trabajaban de día y noche cadenas de oro y de plata no por virtud sino por miedo a los ladrones el orgullo creyendo que si el que tenga mejor traje es el más importante como nos engañamos alguien decía una frase que me gustó y me gustará toda la vida escúchenla tal vez para ser más bruto se necesita estar mejor vestido tal vez para ser más bruto se necesita estar mejor vestido cuando uno está bien vestido no es capaz de darle un abrazo a un pobre me ensucia el traje no es capaz de acercarse a un niño me cunde de caramelo la gente del mundo anda hoy en la moda en el orgullo de las vanidades del mundo se dice de un señor que tenía plata bastante lo invitaban los ricos a las mejores fiestas a las mejores cosas y él iba y él iba pero cuando él hacía fiesta también los invitaba y ellos venían pasó el tiempo tuvo una desgracia hizo malos negocios quedó en la ruina quedó pobre incluso un accidente una enfermedad quedó en la ruina y ya no lo invitaron más a las grandes fiestas a las grandes parrandas a los grandes banquetes a las grandes comelonas y él sufría porque sabía que eran los 15 años de su gran amigo tal porque sabía que era la graduación de su amigo tal y no lo invitaba pasó el tiempo mucho tiempo el hombre volvió a surgir el hombre volvió a levantarse y volvió a ser un don con plata volvió a comprar otra vez flus corbata pantalones de marca camisa de marca zapatos de marca lo maximito cuando ya se dieron cuenta que el hombre volvió a tener la misma altura que antes los amigos lo volvieron a invitar a un banquete lo maximito y él fue y se llevó el flus que tenía más bolsillos y el pantalón que tenía más bolsillos y cuando estaba en la comida y ya que sirvieron el hombre agarraba pollo enrollado eso que hacen por allí bien rico que hace esta la catira ya que lín unos enrollados bien rico una comida bien calidad y lo metía en el bolsillo este llenó este delante de todo el mundo llenó este llenó este llenó este y llenó los bolsillos del pantalón y la gente le decía y que le pasó se estaba volviendo loco y hablaba solo y decía usted don flu usted es el importante coma usted es el importante coma yo no soy el importante tú eres el importante y cuando la gente ya no aguantó y le dijo que pasó usted se está volviendo loco dijo no lo que pasa que aquí lo importante es el flu y yo no porque cuando yo no tenía flu a mí no me invitaron y ahora que tengo flu ahora sí me invitan entonces el invitado es el flu que coma el flu y agarró y se fue ay hermanos como el orgullo nos mata haciendo pensar que el flu es lo más importante que la moda que la marca hasta los pelados pequeños ya están viendo en televisión cuál es la marca y aunque su mamá no tenga para comer tiene que tener para comprarle un pantalón un zapato una camisa de marca raza de víboras sepulcro blanqueado fariseos hipócritas no tiene para comer y anda pensando que así será feliz eso no es correcto es una mula que hay que poner a los pies de Jesús para que Jesús la monte y la domine y poder entrar nosotros triunfante a Jerusalén otra chismosos chismosos vamos a ponerlo en la sala del frente en el pueblo del frente para ver si dentro de mí hay chisme vamos a ver si dentro de mí hay chisme yo fui una vez yo fui una vez a un retiro donde donde le ponían lo ponían a una caminata así y no podía bajar la mirada no podía bajar la mirada y bueno entre las cosas así le decían a ver por ejemplo le decía a alguien que lo conociera cuál es cuál es el defecto de esta persona y se lo decía y se lo colocaba aquí en el pecho pero prohibido le bajar la cabeza para leerlo aquí en la parte de arriba no podía leerlo y lo ponían frente al otro y le decía usted lee el defecto de él y él lee el defecto suyo y cuando leía usted es un chismoso yo si mire ahí dice chismoso y el otro decía pues usted es un ladrón mire ahí dice el ladrón ay sí aquí dice el ladrón vamos a ver si hacemos un examen de conciencia chismoso el chisme es primo hermano primo hermano de la de difamación y la difamación es prima hermana de la calumnia son familias el chisme es a mí no me consta no pero a mí me lo dijo Luis claro a Luis no le consta pero es que a Deysi quien le dijo a Deysi es así mire la persona no miente eso pero a mí no me consta no a mí no me consta chismoso ¿a usted qué le importa? si no le consta cállese el pico pero el chisme el chisme también es que lleva y trae voy a hablarle a Deysi mal de Luis voy a hablarle mal de Luis para ver qué saco qué saco de ella y después le digo a Luis no si supiera lo que lo que Deysi dijo usted y le saco a Luis a ver qué dice Luis de Deysi y lleve y traiga y lleve y traiga chismoso el chisme tenemos que avanzarlo y yo no sé por qué pero dicen que las mujeres son más chismosas yo no sé era verdad o era mentira pero así dicen y sabe por qué dicen que las mujeres son más chismosas que porque ven novelas yo no sé era verdad o era mentira yo no sé pero es lo que uno escucha por ahí puede ser falso pero la idea es mirar si yo ando con el chisme no importa que sea hombre o sea mujer pero el chisme me está destruyendo es una mula eso no me permite entrar a Jerusalén hasta que Jesús no la monte hasta que Jesús no la domine siga rebeldes con sus padres los rebeldes con sus padres no importa que usted tenga cien años yo no me da a ver cómo se ha portado usted con sus padres no pero es que yo ya tengo yo ya soy mayor de edad sí pero puede ser que su padre le enseñó por ejemplo que usted tenía que casarse por la iglesia y usted rebelde por su padre lleva cincuenta años en concubinato puede ser que tenga cien años pero es un rebelde una rebelde la educación que sus padres le dio los valores cristianos que su padre sembró en su corazón usted es rebelde no lo ha practicado no lo ha hecho florecer rebelde los regalos que sus padres le dio los regalos cristianos su fe la moral usted no se la enseñó a sus hijos por rebeldía rebelde rebelde o aquellos hijos desobedientes que el papá le dice no vaya para tal lado pues si voy ahora voy con más rapidez el papá le dice cuidado mire 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 que aquella banda de muchachos una banda peligrosa que lo están buscando incluso para matarlo no quiero por favor te lo suplico no quiero que ande con él pues para ahora para verla sufrir me voy con ellos rebeldes desobedientes grosero con sus padres que le manda hacer algo y no le hacen caso y si van van renegando y maldiciendo o por dentro diciendo ojalá se muriera esa vieja ese viejo ojalá se se estrellara rebeldes la mayoría de mujeres rebeldes cuando no le hacen caso a sus padres y dicen que me tienen envidia yo ya soy una persona adulta yo ya tengo 15 años yo ya sé lo que hago en que para una barrigota los hijos rebeldes en que para en un hospital en una silla en una cárcel o en el cementerio por rebeldes Dios nos ha dejado nuestros padres para que nos guíen para que nos orienten saben por qué hermanos porque nuestros padres tienen experiencia nuestros padres saben que es lo bueno y que es lo malo nuestros padres ya pasaron una vida ya saben como es la vida ya tienen experiencia y nos pueden indicar a veces los hijos piensan que el papá no quiere que sea feliz a veces dicen que el papá no sé qué pasará anda pensando en cosas que no son papá y mamá tienen experiencia en el seminario una vez los seminaristas un día se escaparon por la fiesta de 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 San Sebastián la feria de San Sebastián se da cuenta que se echaron una escapadita todo el mundo acostó dos mil y después que todo el mundo acostó dos mil por el barranco agarraron por el monte por el barranco bajaron fueron y regresaron pero cuando regresaron como a las dos de la mañana estaba el rector escondido detrás de una mata un palito que no lo vieran le traje un palo y cuando venían los chamos con todo el cubitico para no hacer bulla le sale el rector y le dice ¿y ustedes para dónde andaban? casi les da un infarto pero antes de que le dieron un infarto uno de los muchachos le pregunta y le dice padre pero yo quisiera saber cómo sabía usted que nosotros nos habíamos escapado y que nos habíamos escapado por aquí y que regresaríamos por ahí digo porque yo también fui seminarista yo también pasé por ahí hijos papá y mamá ya pasaron por ahí sí, sí, sí ellos ya se llevaron el chasco ellos ya se golpearon y ellos no quieren que sus hijos se golpeen no lo hacen por maldad lo hacen por la experiencia que tienen lo hacen por el bien de sus hijos pero el hijo tonto no sabe por qué por ahí pasaron ellos ya saben el camino ingratos ingratos miren hermanos a ver si examinamos estamos en un retiro hagamos un examen de conciencia hemos sido ingratos o no la ingratitud no ser agradecidos con las personas pagarle mal al que me hace un bien cuántas veces hay personas que nos han hecho tanto bien y nosotros hemos sido ingratos con ellos no hemos correspondido como debería ser ingratos con nuestros padres ingratos con nuestra familia ingratos con nuestros hermanos ingratos con con la iglesia con los sacerdotes ingratos con esto no debe ser tenemos que valorar lo que las demás personas hacen por nosotros y han hecho por nosotros la gratitud el agradecimiento vale mucho vale mucho seamos capaces Jesús reclamó a los leprosos no fueron diez los que quedaron sanos sí señor y porque uno solo y esos samaritanos fue el que vino a dar las gracias los otros ingratos ingratos con Dios no tenemos tiempo para Dios no le damos gracias a Dios no pensamos en Dios no nos encomendamos no trabajamos para Dios ingratos incluso llegamos a decir Dios no existe que ingratitud más grande la indiferencia recuerda la canción odiame por piedad ya te la pido dije porque el rencor quiere menos que el olvido el rencor quiere menos que el olvido la ingratitud cuando se olvida de aquella persona que tanto bien te ha hecho y somos ingratos como le pagamos a nuestro padre no hablándole no yendo a visitarlo ni una llamada que ingratos a la tumba no vamos a verlo jamás que ingratos cuando una persona no ha hecho bien de repente esa persona necesita un favor mío no soy capaz de hacerse que ingratos esa mujer que lo dio todo por ti que te amó como si te hubiese parido te atendió en un momento difícil te regaló varios hijos como le paga ingrato montándole cachos así le pagas yéndose con otra ingrato ingrata perversa sin respeto a la religión esta es otra mula los que no tienen respeto a la religión la religión no sirve para nada Dios no tiene ninguna religión los que van a misa en estos días llamé llamé a la segunda vez la primera vez llamé a una misionera aló aló padre como está bien bueno que le pasa a usted no padre lo que pasa es que estoy en la misa en la consagración dígame rapidito que es lo que quiere y le dice parís hipócrita raza de víboras sepulcro blanqueado porque si está en misa porque me contesta apague el celular sin respeto a la religión sin respeto a lo sagrado se ponen a rezar el rosario viendo televisión escuchando música dejando el celular encendido jugando y compartiendo con los demás o una cosa o otra si quiere jugar juegue cuando termine jugar reze si quiere hablar hable cuando termine de hablar ore sin respeto a la religión sabe que significa sin respeto a la religión cuando un hombre le falta el respeto a la mujer es verdad cuando le pega es verdad cuando le insulta cuando le falta el respeto cuando le monta cachos y será que usted no le está faltando el respeto a la religión cuando se va al culto protestante sin respeto a la religión y usted sabe que una mujer que tenga que atienda al uno y después al otro y después al otro una prostituta y en que se convierte espiritualmente en un prostituto o en una prostituta que va al uno y va al otro y se entrega al uno y se entrega al otro una prostituta sin respeto a la religión sus padres le dejaron su fe le dejaron la religión la única iglesia que Cristo fundó la iglesia católica y que hace usted metido con los testigos con los pentecostales que hace atendiendo a los evangélicos que hace atendiendo el evangelio cambia que hace usted yendo con ellos que hace prostituyendo espiritualmente verdad sin respeto a la religión y es un pecado y la gente piensa que no es pecado y para que ustedes se den cuenta que si es un pecado deten de ahí y búsqueme usted Luis segunda de Timoteo capítulo 4 primera de Timoteo perdón primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 el espíritu nos dice claramente vamos a ver que no dice el espíritu claramente que en los últimos tiempos que en los últimos tiempos cuando ya estamos llegando a Jerusalén algunos renegarán de la fe algunos renegarán de la fe renegarán de la fe observen esto algunos renegarán de la fe sin respeto a la religión renegarán de la fe se van de la iglesia se salen de la iglesia renegando de la iglesia comienzan renegando del bautismo se vuelven a bautizar y el bautismo no sirve para nada renegando de la fe y eso es un pecado el espíritu santo nos dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe eso es pecado y por su propia boca se condenan cuando dice cuando yo era católico esa es la prueba eficiente de que está renegando de la fe que tuvo tuvo esa fe y ahora reniega de esa fe pecado mortal algunos renegarán de la fe y eso es tan malo cuando usted reniega de la fe que escuche lo que viene para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas que cuando usted reniega de la fe caen las manos de espíritus que no es el espíritu santo de espíritus seductores que traen doctrinas diabólicas entonces son espíritus diabólicos cuando usted reniega de la fe no es guiado por el espíritu santo no es que a mí el espíritu santo me sacó de aquí no es un espíritu diabólico para que usted reniegue de la fe y eso es un pecado y está escrito en muchas en muchas partes mire otra parte segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 en adelante segunda de tesalonicenses porque algunas personas dicen yo pecado no tengo pero ha renegado de la fe se ha salido de la iglesia católica segunda de tesalonicense capítulo 2 versículo 9 en adelante al presentarse al presentarse este sin ley con el poder de satanás hará milagros señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir a todos los que han de perderse a todos los que han de perderse porque a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado entonces viene el espíritu del maligno y los engaña siga por eso Dios le está enviando las fuerzas del engaño dejando que crean en la mentira dejando que crean en la mentira siga así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal no quisieron creer en la verdad renegaron de la fe porque les gustaba más el mal la mentira el engaño del diablo y eso es un pecado y hay gente que dice yo pecado no tengo y ustedes ven que los hermanos que se salen de la iglesia católica yo no me confieso porque yo pecado no tengo y renegar de la fe es un pecado ir en contra de la religión que Cristo dejó de la iglesia que Cristo dejó es un pecado el católico dice yo voy al culto evangélico yo voy al culto yo voy a estudiar la biblia con no sé quién y eso no es malo sí es malo falta de respeto a la religión y por eso muchos católicos se dan permiso y caen en el pecado ese es una mula que nos impide entrar a Jerusalén dale no tendrán cariño ni sabrán perdonar no tienen cariño escuchen este este otro problema que tenemos hermanos examinemos hay cariño en mí como trato a la gente con cariño a un ejercicio a ver si eres cristiano y quieres caminar a Jerusalén si eres cristiano y ya va llegando a Jerusalén y quieres que Jesús domine esa mula llegue a su casa y pregúntele a su mujer mi amor dime la verdad como la he tratado yo a lo largo de toda la vida mi amor dime la verdad no me mientas yo he sido cariñoso contigo pero no no cambie lo que ella le diga no se ponga bravo ni se moleste tú quieres saber la verdad ponte en la sala del frente deja que le diga la verdad si ella le dice mi amor tú has sido un ogro conmigo no lo adorne asúmalo y diga señor perdón he sido un ogro quiero ser cariñoso con mi esposa a ver mujer a un ejercicio ándale con toda humildad bajando la cabeza y haciendo como el grano de trigo que tiene que caer en tierra y morir para dar fruto pregúntele al marido mi amor como te he recibido como te recibo yo cuando tú llegas te parece bien te parece mal cuando te vas como lo despido en la noche acostarme cuáles son mis últimas palabras y como te trato en la mañana levantarme como es no adornes nada no cambies nada agárralo así y dile señor perdóname yo quiero llegar a Jerusalén y esta mula y esta mula está sin amansar montate en esta mula señor domina esta mula no ha sido cariñoso no ha sido cariñoso pregúntele a sus hijos cómo ha tratado cómo los trata usted a ellos sobre todo cuando de repente hace algo que a usted no le gusta cómo lo está tratando con cariño con amor con ternura este retiro no es para otra cosa eso es para ti para mí para reflexionar para poder entrar a Jerusalén porque ya vamos llegando solamente que tenemos que dejar que su monte a mula para que la domina para poder entrar bien triunfante eres cariñoso con sus padres a ver a ver a ver aquí entre nos ha sido capaz de darle un abrazo un beso y un mordisco en el pescozo a su papá y decirle papá te amo a ver a ver aquí entre nos cuántas veces lo ha hecho a no es que mi papá es muy serio no importa a no es que mi papá es muy amargado si su papá es muy amargado es porque nadie ha sembrado amor ahí siempre y algún día nacerá siempre ¿qué le falta brindar cariño a tu padre? me puede decir no es que es muy difícil yo creo que menos todo hemos pasado por ahí yo voy a contar mi experiencia nosotros con mi papá papá era para mí era como un ogro nosotros no teníamos opción hablar con él todos se lo decíamos a mamá y él hablaba y ella hablaba con papá y papá cuando nos hablaba nosotros era con un rejo en la mano y nos sacaba sangre del rabo era brava la cosa era duro papá nunca agarramos a nosotros dar un abrazo y decir hijo te amo te quiero te adoro no nunca papá era muy serio con nosotros muy fuerte duro bastante a mí que era tan tremendo me daba quizá una paliza todos los días el día que no me daba una paliza era una fiesta claro es verdad yo era tremendo y no había opción de siquiera darle un abrazo a mi padre peor todavía darle un beso porque mi papá era machista papá era macho remacho y un macho remacho no va a permitir que otro hombre le dé un beso era difícil la cosa cuánto sufría cuánto sufría yo vi morir a mi abuelo y vi sufrir a mis tíos porque nunca le habían dicho un te quiero un te amo al papá y darle un abrazo al papá cuando estaba vivo y el día fue el primer entierro que yo hice como yo me fui yo me fui al seminario y ya cuando yo llegué al seminario a los pocos días murió mi abuelo y fue el primer entierro que yo hice el de mi abuelo y vi el dolor así en carne viva de mis tíos de mis tías porque no le habían dicho un te amo al papá no le habían dado un abrazo un beso al papá y yo dije yo voy a pasar por la misma Dios mío mi papá se va a morir y yo no le he dado un abrazo un beso y no le he dicho mi papá te amo pero es que él tampoco se lo gana es que tampoco me da la oportunidad yo sacaba todas las excusas y hoy dije palabrita de Juan Hilario palabrita de Luis Eduardo me quitaré el nombre si yo no le doy un abrazo a mi papá y le doy un beso y le digo papá te amo aunque me dé un infarto pero lo voy a hacer ay Dios mío me comprometí con algo muy grande porque yo iba al seminario y que salíamos cada tres meses esta salida si le voy a decir a mi papá que lo amo en esta salida si le voy a dar un abrazo le voy a dar un beso si y me iba del seminario orando de la casa y cuando llegaba no podía me imaginaba que papá me iba a meter un cachetabón a pata de oreja me iba a mentar la madre que cuantas cosas me iba a decir y no era capaz adivinen cuantos años duré para decirle papá te amo y darle un abrazo y darle un beso así tres años que todas mis oraciones antes de irme a dormir me postra me ponía de rodillas y le decía dios soy incapaz de decirle mi padre te amo pero no me quiero morir sin antes de decirle que te amo y darle un abrazo y un beso ayúdame y lloraba y así mi oración cuando no lo hacía arrodillado lo hacía postrado mínimo una hora todos los días señor por favor ayúdame y volvía tres meses hoy sí lo voy a hacer tres años intentaba y tres años iba decidido pero decidido no hasta que un día y claro y antes de acostarme yo hacía el ejercicio porque tengo que decirle papá porque yo hacía el ejercicio de mirar a mi papá muerto llevándole una tumba y llevándole un ataúd al cementerio dejarlo allá y que papá no llegara más a la casa y eso me partía el corazón y yo decía no va a llegar ese momento sin que yo le diga a mi papá que te amo para qué le voy a llevar un ramillete de flores después de muerto para qué hasta que un día me confesé porque senté que me moría padre me voy a confesar porque yo creo que hoy me muero salimos hoy de permiso pero hoy si le digo a papá que yo lo amo nosotros nos bajamos del bus y quedaba carretera monte como 800 metros y yo me bajé del bus iba miraba para allá y le decía señor no quiero pensar que papá me va a rechazar yo hoy le voy a decir a papá que lo amo si, si, si no quiero pensar más nada y me iba así como loco solo hablando solo por el camino y dale y ahorita sale mi papá y no me importa que me meta un cachetabón no me importa que me rechacen no me importa pero hoy yo me muero pues hoy mi papá le digo lo amo eh y llegué y lo vi sentado allá y me dieron ganas de decir no pero dije no le importa yo me muero pero yo lo hago y me fui y cuando ya faltaban como tres metros arranqué a correr y me tiré encima le abrí los brazos y le dije papá yo te amo esperando el cachetabón y mi viejo llorando me dio un abrazo y me dijo hijo yo también te amo pero nunca en mi vida fui capaz de decírtelo gracias a Dios hoy puedo decirte que te amo me dio un abrazo y me dio un beso y un mordisco en el pescuezo ¿sabe qué? desde ese día papá dejó de ser un león y pasó a ser una oveja ese abrazo y ese amor y ese beso transformó a mi padre y hoy tengo el mejor padre del mundo que no solamente me ama sino que me dice cuánto me ama y que no solamente lo amo sino que le digo cuánto lo amo y él sabe que lo amo y yo sé que él me ama y cuando le damos un abrazo es de corazón a corazón y mi padre ya no se morirá sin que yo le diga te amo y el día en que se muera mi padre será como cuando murió mi madre hago una fiesta celebro la misa vestido de blanco y canto en gloria aunque la gente me diga usted está loco no, estoy feliz porque ha muerto mi madre que me ama que yo la amo y que se fue para el cielo con Dios estoy feliz y el día en que muera mi padre haré lo mismo porque lo he disfrutado a pesar de que era un ogro a pesar de que era un león pero Dios transforma la mente y el corazón y sepan algo si aquí no hay una mata de plátano sembrada es porque ninguno la ha sembrado el día en que ustedes quiten este techo quiten el piso si tu padre o tu madre no tiene amor es porque nadie lo ha sembrado y nadie da lo que no tiene el día en que tú siembres ese amor en tu padre y en tu madre lo vas a recoger pero no sea tonto usted no puede decirle a su mujer mi amor monte la olla con agua porque voy a comer más orcas y hasta ahora está sembrando el granito de maíz tonto siempre el granito de maíz y espere que crezca y de la mazorca si nuestros padres no nos han brindado el cariño y el amor tenemos que brindárselo vamos a decirle te quiero a la esposa a la esposa dile mi terroncito de chocolate de fresa dile palabras bonitas que le cuesta no tiene que hacer nada difícil solamente tiene que recordar cuando eran novios más nada más nada revivir el pasado el novia con más nada no esperen que sea tarde hijo quiere decirle cuánto ama a tu padre hazlo en vida hijo hazlo en vida quiere decirle cuánto ama a tu madre hazlo en vida hazlo en vida cuánto ama a tu hermano hazlo en vida cuánto ama a las personas que trabajan contigo hazlo en vida yo le digo desde que yo aprendí a amar yo soy muy feliz yo aprendí a amar y yo los amo a ustedes y los amo de corazón a todos hombres y mujeres feos y bonitos pobres y ricos los amo y cuando yo le doy a usted un abrazo no lo doy por hipocresía ni por nada lo doy de corazón y lo doy con amor sí porque gracias a Dios aprendí a amar y es bello y por eso ahora experimento también el amor de ustedes yo sé que ustedes me aman sé que hay otro por ahí que no me aman ni que me importa pero pero yo sé que la mayoría me aman hermano querido siempre del amor donde vayamos sembremos el amor sí hagamos el esfuerzo hagamos el esfuerzo con palabras con detalles con muestras de amor vale la pena el mundo será transformado otra 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 mula que hay que avanzar serán serán calumniadores los hombres serán calumniadores calumniadores inventar mentiras para yo quedar bien y el otro rayarlo calumniadores por desquitarme de la otra persona que me hizo un daño ahora le voy a montar una calumnia ¿cuántas veces hemos calumniado? ¿cuántas veces? y eso herimos cuando calumniamos matamos destruimos y es tan fácil calumniar el cristiano no debe hacer eso y si estás acostumbrado a calumniar haz un ejercicio pon la calumnia y dile al señor señor amansa esta mula domina esta mula porque yo quiero llegar a Jerusalén otra desenfrenados desenfrenados deténgase ahí los que manejan carros saben que significa desenfrenado cuando se le va el freno del carro desenfrenado y cuando usted se le va el freno del carro y va en una bajada papayito lo más seguro es que se estrella y se mate la biblia dice que una mula que está destruyendo a nosotros que no nos permite entrar a Jerusalén si no la tomamos es el desenfreno el desenfreno significa que no tengo freno tomo miche siento que me estoy mareando pero no tengo freno sigo tomando desenfreno usted puede tomarse un traguito eso no es malo si usted se toma un trago y ve que se mareó no siga tomando cae en el desenfreno el desenfreno el desenfreno es cuando usted no le pone freno a algo ese desenfreno desenfreno es cuando usted come, 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 come y después usted dice no me puedo ni mover yo yo pasé por ahí mire cuando yo estaba pequeño yo era muy tremendo yo era muy hambreado yo nunca me sentía lleno nunca nunca en mi vida yo decía será que una persona puede llenarse nosotros éramos muy pobres y mis hermanas eran muy tacañas cuando mi papá llevaba un pancito eso agarraba a mi siempre me daban el rabito lo último el piquito y agarraba y lo picaba así y uno lo ponía así y miraba a las personas para allá transparente y ese pedacito era para mi claro éramos muchos pero y eso con esa hambre pedacito para acá pedacito para acá para acá para acá a cada quien le daba mi hermana la que anda conmigo Marta era la que repartía el pan siempre y llegaba y decía ya repartimos el pan esto lo guardamos para después que cuento después el rujambre que nosotros teníamos y nosotros esperando éramos ocho papá no tenía trabajo era difícil la cosa y yo qué hacía eso sí agarraba el pancito eso y nadie ahí estaba mi hermana esperaba que yo que yo me perdiera del mapa para ella guardar el pan y yo esperando que mi hermana guardara el pan al fin me encaramaba en una mata de mamón que estaba por allá a la orilla del río y me ponía a vigiar a mi hermana de lejos mi hermana miraba dónde estaba Luis no está por ahí rapidito agarraba ese pan y córrale y yo iba tanteando para dónde se iba mi hermana y cuánto tiempo duraba por el tiempo que duraba yo decía en tal cuarto se me dio cuando salía mi hermana allá salía yo decía exactamente tiene que estar más o menos en tal parte ella se ponía a hacer otras cosas y me iba y no fallaba allá estaba el pan mire me lo tragaba todito y no me quedaba lleno todavía quedaba mi mamita que en paz descansa y sufría conmigo ella nos daba comía todo el plato mío el más grande porque yo era un tragón pero era porque mucha hambre yo no sé por qué y yo yo no quedaba lleno yo no quedaba lleno yo comía me servía un tremendo plato y mamá tenía si alguien faltaba por comer mamá tenía que guardar ese plato será cargarlo en las manos de ella porque si lo metía en el cuarto yo me lo comía si lo metía en la cama yo me lo comía si lo metía yo me lo comía y todavía quedaba con hambre pero mi viejita sabía y mi viejita mi viejita me servía mi primero full le servía comida a todos y siempre dejaba en el perón la raspadura pero no solo la raspadura un poquito por eso me gusta mucho la raspadura porque cuando todo el mundo yo llegaba y comía rapidito el primero que comía era yo comía rapidito y me paraba directo al perón y agarraba el perón y la raspadura me lo comía yo no me veía lleno nunca un día llegó un cuñado a la pata de mi hermana y él se dio cuenta que nosotros éramos hambriados y dijo a que yo le mato el hambre a ustedes a que no no lo mata a que sí a que no se fue el hombre al pueblo y compró dos bolsas de pan una para mi hermano y otra para mí y dos dos pesicolas de dos litros para cada uno se tiene que tragar todo eso yo le dije me lo trago y al que se lo traiga más rápido y comenzamos mi hermano y yo dale y dale y mire cuando yo cuando terminé yo no terminamos yo quedé así no me podía mover sentí que si me movía se me salía y yo decía increíble increíble me llené increíble me llené era una cosa bárbara y mi cuñado se reía ve que si lo llené yo sí pero eso no podía suceder nunca ¿cómo sucedió? ¿qué milagro hizo? entonces así era la cosa y cuando por ejemplo papá me invitaba papá le dieron trabajo en la indulada porque nosotros éramos muy pobres nosotros no teníamos nada ni para comer a veces comíamos agüita con sal que mamá le echaba y a veces le metía un guineito y listo y cuando encontraba un huevito lo picaba para entre todos y papá y papá fue a trabajar en la indulada imagínense a trabajar en la indulada donde había bastante leche y papá decía hijo ¿será que usted me ayuda a trabajar? y le dije está bien papá pero me regaló un vasito de leche no hijo pero es que lo encuentro tomando leche y me botan no importa papá cuando no haya nadie usted me regala un vasito de leche está bien entonces tenía que lavar toda la tubería y dijo hay que lavar la tubería está bien papá mire hagamos una cosa usted me regala a mí la leche yo le lavo la tubería yo agarraba y ponía la tubería toda aquí en una mesita listo ponía una silla que yo quedara bien sentadito cuando ya estaba todo listo ahí entonces me agarraba a uno frasco de litro de vidrio así y llegaba y el otro y quedaba así y yo lavaba toda la tubería así para no para que no se me saliera la leche eso es malo eso es malo si eso es malo eso no se hace yo lo hacía por el hambre que tenía pero eso no es correcto uno tiene que aprender a dominar todo eso aquella persona que come de gula eso no es correcto usted tiene que pararse incluso los doctores han dicho que la salud está en que usted se levante de la mesa todavía le queda un espacito para algo más y usted deja un espacito ahí una tripa vacía en el beber usted puede ser que usted tome 20 cajas de cerveza y no se emborrache pero cuando usted se tomó más de 3 cervezas ya está tomando de gula es pecado aunque no se emborrache es un pecado porque a lo mejor usted por cese toma una cerveza si no se emborrache no es malo por cese toma 2 hasta 3 pero después de 3 es gula pecado tenemos que aprender a dominar eso la comida la bebida si no la dominamos entonces estamos cayendo nosotros en lo que es un pecado de la gula que nos destruye que no nos permite nosotros crecer en virtud crecer en tantidad bien vamos a tomarnos un concafé un receso este receso va a ser más pequeño porque yo ya morcé ayer no había morzado un receso compartimos compramos allí hay una chuchería allí hay unos libros de Semana Santa de Cuarema de bueno unos libros también que quiera comprar hay unos CD este vamos a comerciales ya regresamos un receso que no se muestran un receso que no se muestran que no se muestran que no se muestran de la gula lluvia una chuchilla de la gula ¡Gracias!